Y también quiero decirles a toda cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta, decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos nos lleven el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Así que espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es diciéndonos la verdad. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa y decir qué es lo que pasa en la Argentina. Y no más negaciones, no más manipulaciones, no más mentiras, no más tener que sufrir la falta de respeto que nos digan que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, como llegamos a escuchar hace algunos meses atrás.